Hola, buenas amigos, ¿cómo estamos? Esto es un vídeo increíble de lo que me ha pasado, como bien dice la miniatura Y como dice en el título, resulta que un youtuber de unos 100.000 suscriptores Me ha no colaborado, ni promocionado, no solo nombrado Sino que directamente en uno de sus vídeos ha puesto como medio resumen Hablando de nuestro World Record, que ya hicimos hace unos días Pues ha hablado de este World Record en unos vídeos donde él estaba hablando de información De lo último que ha pasado en estos Zombies Speys Es algo increíble, para mí lo es, para muchos dirán Bueno, ¿qué más da que un youtuber te nombre? Wow, que locura, ¿no? Pues para los que realmente viven esto del YouTube, son youtubers y demás Y ven lo que cuesta subir un solo suscriptor, ¿vale? Y que el canal guste y que tenga visitas y demás Pues se puede dar cuenta de la importancia, ¿no? Que ha sido lo que me ha pasado ayer Bueno, para los que no sepan lo que ha pasado Voy a hacerles un breve resumen de lo que ha sido, ¿no? Yo me encontraba ayer subiendo a Facebook y demás El nuevo partner y la foto principal que tengo Como pueden ver, ha cambiado Resulta que al darle a actualizar y ver cómo ha quedado el barne y demás Me di cuenta de que en solo dos minutos Había subido como unos 50 suscriptores Y me quedé con cara de ¿Qué está pasando? ¿no? Porque yo no sabía nada Yo no conocía a este youtuber Sino, o sea, de saber que era youtuber Pero yo nunca había hablado nada con él Entonces, claro, de repente, sin más Llegó, llegó, me empiezan a llegar mensajes De el puto amo, qué crack de tío, tal Pero muchas seguidas Me lo habían dicho, pero cada X tiempo y demás Por el tema del World Record Pero vi como que era muy seguido Y dije yo, pero ¿Pero qué está pasando? ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde viene toda esta gente nueva? Directamente que estábamos a unos 15 Una media de 15 suscriptores por día Pues de repente 50 suscriptores en unos 2-3 minutos Fue como un plan Aquí pasa algo, ¿no? Entonces, claro, resulta que un suscriptor Me escribe y me dice Ha salido en un vídeo de Best Entonces, dije yo Que yo he salido en un vídeo de ¿Cómo voy a suelir en un vídeo de una persona Que tiene suscriptores? ¿Quién hace algo de eso? ¿Quién te colabora, no? ¿Quién te promociona? Como lo quieras nombrar ¿Quién hace eso? Eso no lo hace nadie Con ninguna intención de ayudar O si acaso hubiera nombrado Y hubiera dicho Pues mira, esta persona ha hecho un World Record En su vídeo de información Ha hecho un World Record Y demás y punto Pero no Me ha dejado ¿Vale? En la descripción De su vídeo Ha dejado el link De mi vídeo Cosa que ahí La verdad que Es algo increíble Para mí lo es Bueno, y para el canal lo fue Porque a día de hoy Si ustedes pueden ver Ha subido un montón Los suscriptores Las visitas Estoy encantado Súper contento Esto ha crecido Un montón En poco tiempo Y claro Todo esto Ha sido De un día para otro Y él Le he querido Mínimamente Hacer Un vídeo Pues dedicado A él Y a lo que ha pasado Para los que siguen Sin entender Y ya no solo El resumen este Que les he hecho Y que vídeo Ha hablado de uno Vamos a entrar En su En su En su canal Y como pueden ver Vale Les pongo su canal Ahí se ve Que tiene Casi llegando ya A los 100.000 Suscriptores Y debajo De este De este vídeo Principal Que tiene Vídeo subido Es el último Vemos que Vemos que Tiene donde Un vídeo Que dice Que da información Y el Récord mundial Vale De easter egg En este Cosa que Eso lo puso Por mi Es increíble Pero vamos a entrar Al vídeo Se lo voy a poner Lo vamos a ir viendo Juntos Para los que no lo hayan visto Y no sepan Que es lo que Él habló Vamos a ponerlo Porque es algo increíble Y así Vamos viendo De lo que De lo que es Con la última Historia suculente Del día de hoy Pues se venció Se abatió El super Récord mundial De la ronda más baja Para hacer el easter egg Este tipo Lo hizo en la ronda Número 8 Tenía entendido Que la ronda mínima Para hacer el easter egg O sea el récord Hasta ahorita Era la ronda 10 Este muchacho Que es español Ya logró vencer Ese reto Es la ronda 8 Señores Donde es la ronda más baja Que se ha podido hacer El easter egg Y pues ronda 8 Mis chavos Parece que es el récord A abatir Si es que alguien Quiere intentarlo Y ganarle a este muchachón Que ya hizo el easter egg En la ronda 8 Pues inténtenlo Mis chavos Y no olviden Mandarme su super clip Si es que lo logran Por mientras Les voy a dejar el canal Si quieren ver el video completo Les dejo el canal De este tipo Con su video Para que lo vayan a checar Si es que le quieren dar Si es que se quieren dar Una vueltecilla Afortunadamente Para nosotros Es que este güey Es español Entonces está bastante bueno Porque pues le pueden entender Todos ¿No? Usualmente son los gringos Siempre los que sacan Ese tipo de cosas Pero que chido Que al menos Ya tenemos un hispano Rompiendo récords Que anda fijado En estas cosas Claro Llega todo esto Me veo con este video Y fue algo increíble O sea Como alguien Con tantos suscriptores Puede hacer esto ¿No? Yo la verdad que Como les dije Mínimamente Puedo decir Que se pasen por su canal La verdad que esta persona Tan humilde Tan buena en ese sentido De que la verdad Él sabe Que por los suscriptores Que tiene Me está ayudando Un montón Y sin pedir nada A cambio Porque yo la verdad No he hablado Con este youtuber Entonces ha sido Algo increíble Bastante increíble Lo que ha pasado Espero que siga creciendo Le he mandado un mensaje Lógicamente Dándolas muchísimas gracias Sabe que puede contar Conmigo Con mi apoyo Ojalá Sé que tengo Pocos suscriptores Todavía Pero ojalá Podríamos hacer Pues algún vídeo Juntos ¿No? Ayudando Lo que sea Algún Instagram O lo que sea Estaría guay Estaría risa Nos reiríamos un montón Y nada Esperemos Saber noticias de él Desde aquí Le damos las muchas gracias De este canal Y que nada gente Espero que les haya gustado Espero que hayan apreciado Conmigo Lo que nos ha pasado Porque realmente Nos ha ayudado a todos Tanto a Jesús Que están en el canal Ya como a mí Para los que no les ha parecido Algo increíble Lo siento Es una cosa ya Personal mía Y nada Que muchísimas gracias Por estar ahí Por verlo Por favor Denle ese like Se lo merece Este youtuber ¿Vale? Llamado Besk Y nada gente Que nos vemos En el próximo vídeo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!